Hola que tal amigos y bienvenidos una vez más a su canal favorito Ey, espera, 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 espera Pero que paso, mírate como se te ocurre hacer un video con ese pelo Creo que tienes razón, está un poco largo Ay, ¿y por qué? Bueno, sigamos con esto, mi nombre es Gerardo y aquí comienza el teacher Muy bien amigos, ha llegado la hora de dar solución al desafío del video anterior Recuerden que teníamos lo siguiente Teníamos a nuestro amigo Majin Buu, el cual le encanta comer helados Y él ya se ha comido 2 quintos de uno y 3 séptimos de otro ¿Cuál es la cantidad de helado que ha comido Majin Buu? Bueno, para este problema como pueden ver aquí era tan simple como realizar una suma 2 quintos más 3 séptimos Para ello vamos a usar la estrategia de multiplicar los denominadores De esa forma encontramos un denominador común Y luego multiplicaremos cruzado 2 por 7 es 14 Más 3 por 5 son 15 Y listo, ya tenemos nuestro denominador 35 Sumamos los numeradores y tenemos que Majin Buu ha comido 29 treinta y cinco avos Estoy seguro que lo han respondido muy bien Y por mi parte le vamos a dejar un gran saludo a todos nuestros amigos Que han respondido el desafío y lo han hecho wow de manera increíble Así que para ustedes un gran abrazo Estoy haciendo yo esta parte del video porque el otro ya está muy chascón Gracias por ayudar a saludar a nuestros amigos Pero ahora ha llegado el momento del contenido de este video En esta ocasión vamos a aprender como sumar y restar números decimales Así que mucha atención a lo que he preparado para todos ustedes Y estando a punto de comenzar ya estamos listos para sumar y restar números decimales Ahí con ese gato muy malas pulgas que tenemos ahí Es un neko muy malo Ahí vamos a comenzar con una tabla de valor posicional En donde vamos a ordenar estos números decimales Y quiero que estén muy atentos en este punto ¿Por qué? Vamos a comenzar con una coma Esa coma nos separa tanto la parte entera como la parte decimal ¿Y cuál es cuál? Pongan atención Por el lado izquierdo tenemos unidades, decenas y centenas Y todas las posiciones que ustedes ya conocen Unidad de mil, decena de mil, centena de mil y así Y esa parte corresponde a la parte entera Mientras tanto a la derecha de esta coma nos encontramos con los decimales En donde tenemos décimas, centésimas y milésimas Y corresponde a la parte decimal En donde podemos ordenar nuestros números Que nos va a ayudar mucho para sumar y restar Aquí algunos ejemplos Tenemos todos esos Si vemos el primero es simplemente 21 Y el 21 corresponde tanto a la parte de las unidades y decena No tiene parte decimal En cambio el 4 enteros 9 décimos Si lo observamos bien La parte entera donde está el 4 corresponde a la unidad Y el 9 a las décimas Veamos donde queda el 35 centésimos Exacto, no hay enteros Por eso tengo un 0 al lado izquierdo Y el 35 está al lado derecho El 3 son décimas El 5 son centésimas Y el último que tiene 47 enteros dos décimos Queda exactamente en decenas y unidades Y luego tenemos las décimas Además, para sumar y restar Si esto te complica que queden un poco desordenados Siempre podemos agregar ceros Para establecer una equivalencia Podemos decir que los ceros a la derecha de la coma No valen nada Es decir que representan la misma cantidad Y eso lo podríamos explicar quizás en otro video Ahora, puedo llegar incluso a las milésimas Y así lo puedo sumar más fácil Y no se me van a mover los números Y no me voy a confundir Y no me va a pasar nada Y no vamos a quedar tan locos como este gato Que ya tiene ganas de comernos Continuemos Ahora, vamos a ver cómo podemos hacer esta suma Lo mejor es crear una tabla de valor posicional Para cuando estamos recién comenzando Una vez que ya lo sabes Puedes incluso quitarla Y también vamos a hacer algunos ejemplos Ordenaremos los números Ahí está 65 enteros 8 décimos Más 4 entero 357 milésimos Agregamos los ceros Para mantener la equivalencia Y sumar más fácil Y listo Empezamos a sumar 7 5 Hacemos la suma con su canje correspondiente Agregamos la coma Que es la parte fundamental Debe estar siempre en la misma posición Y terminamos la suma 70 enteros 157 milésimos Ven que es fácil Hasta este gato lo ha vuelto a entender todo loco ahí Así de simple Y continuaremos ahora Con una sustracción O una resta Veamos aquí con este gato Que está muy metido en la operación Así que veamos Nuestra famosa tabla de valor posicional Ordenamos los números La parte entera donde corresponde Y la parte decimal donde corresponda Agregamos los ceros Para mantener una equivalencia Y aquí es fundamental este cero Porque si no agregamos este cero en la sustracción No podemos hacer el canje correspondiente Por lo tanto Al 7 le vamos a quitar 1 Y se lo vamos a transformar en centésimas Ahí tenemos 10 menos 2 Y ahora podemos restar sin ningún problema Ahí está todo lo demás Agregamos la coma Restamos Y perfecto 45 enteros 28 centésimos Por favor amigos No se olviden de agregar el cero Y a este gato ya también todo loco Lo ha entendido Y ha quedado con esa misma cara de expectación Sigamos Oh ¿Quién es este gato tan extraño? Vamos ahora a hacer dos ejemplos Ahí tenemos una suma Y ahí tenemos una resta En la cual estamos agregando los ceros Y ya no tenemos la tabla de valor posicional Lo importante aquí es siempre Mantener la coma donde corresponda Y simplemente ahora vamos a sumar Y restar Comenzaremos con esa primera operación Donde nuestro amigo gato ya fue Es una suma bastante sencilla Ni siquiera tiene canje Y ahora nos vamos hacia el otro lado A completar esta otra resta Que tampoco tiene canje ni nada Pero lo importante de este video Y de lo que estamos demostrando Es la posición de los números decimales Para sumar y restar Ya que la forma de operar con ello Tanto con números naturales O números decimales Es la misma Solo hay que tener cuidado con la coma Y también nuestro gato gigante Lo ha entendido muy bien Y está contentísimo Y por eso amigo y como siempre Es muy fácil 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 Sumar y restar números decimales Es algo muy fácil Y nuestros amigos de quinto básico Lo tienen que aprender muy bien Permiso Pero esta parte del video La voy a hacer yo Ha llegado la hora del gran Y único desafío Así que amigos Todos muy atentos Para el problema Que hemos preparado Para todos ustedes Excelente amigos Ya con todo preparado Y los contenidos enseñados Ha llegado la hora Del desafío del video Aquí junto a nuestro amigo El gato malas pulgas El desafío es el siguiente Descubrir el peso Del gato pequeño Vamos a subir Estos dos gatitos A esta pesa Donde ambos Pesan 6,4 kilogramos Pero al quitar El gato pequeño El peso del gato grande Es de 4,17 kilogramos El desafío Ya lo hemos planteado ¿Cuál será el peso Del gato pequeño? Esa es la misión Que te he dado Para este video Estoy seguro Que lo harán Muy bien Y con el desafío dado Solo falta que nos dejes Tus respuestas En la caja de comentarios Y si te ha gustado el video No te olvides De dejar Un gran pulgar arriba Y compartir Con tus amigos Además Te puedes suscribir Para estar al tanto De todas las novedades Del canal Que mejor Oh Que mejor Si Y con esto amigos Ya nos estamos despidiendo Mi nombre es Gerardo Y esto fue El Teacher Adiós Adiós No se molesten Muchas gracias Gracias Do I Yo I To